Tenemos nuevo ticket de ensueño SR por el campeonato mundial a KCGT 2022, así que vamos a ver cuáles son nuestras mejores opciones para poder cambiar ese ticket. Primero empecemos con las recomendaciones generales, como siempre estense en el apartado de cajas para poder decidir qué carta agarrar, ya que aquí pueden checar qué otras cartas vienen en las cajas y poder decir me conviene más abrir la caja o me conviene nada más usar el ticket de ensueño y quitarme la carta buena de ahí. Pero bueno, primera recomendación, si después de ver este video no sabes exactamente o no estás decidido en qué gastar tu ticket de ensueño SR, te recomiendo guardarlo. ¿Por qué? Porque puede ser que luego salga alguna promoción que te interese y con eso consigas alguna de las cartas que tenías pensado agarrar, o que salga algún nuevo arquetipo o más soporte de arquetipo que necesite alguna de las cartas viejas y habiendo guardado el ticket podrás conseguir dicha carta sin tener la necesidad que gastar ni una sola gema en cajas pasadas. Vale, segunda recomendación es precisamente las promociones, selection box y todo eso, si vas a abrir alguna, primero hazlo, ya que aquí puedes sacar algunas cartas y así cambiar tu decisión. Si no saben si abrir la selection box o no, tengo un video diciendo a quiénes le conviene, a quiénes no, ya que depende de cada persona. Links en la descripción. Luego, también les recomiendo mucho que le den prioridad a las staples, eso quiere decir las cartas que se pueden usar en cualquier deck, esto por si alguna vez llegan a tocar tu deck, no sé, por ejemplo, te estás armando PKs y luego le llegan a tocar a tu deck, tú vas a poder mover dichas staples del deck que antes usabas al nuevo deck, haciendo que tu inversión haya sido una mejor inversión. Pero, en caso de que sí quieras invertirle alguna carta de algún arquetipo en específico, te recomendaré que sea mejor para terminar dicho deck, eso quiere decir la última copia que necesites. Esto es porque, ejemplo de nuevo con los PKs, con los Phantom Knights, no sé, quieres esta carta a 3, más, bueno, aquí no hay otra SR a 3, digamos que quieres también este wey a 3, aunque en realidad no, los dos son SRs, entonces como los quieres a 3, vas a tener que abrir la caja 3 veces, pero si por casualidad te sale alguna muy rápido, podrías ya sea reiniciar la caja esa vez, o si en el último te sale muy rápido uno, ejemplo, en el sobre uno, pues el ticket lo vas a poder invertir en la otra copia, en la última copia, es mucho mejor, así te ahorras muchas gemas. Otro ejemplo, creo que los Fluffal necesitan 3 copias de una SR, pero todas las demás nada más es una copia, así que puedes pasar una vez por la caja y la última, la tercera copia, la consigues con el ticket en sueño. Y bueno, un tip extra para los 100% Free to Play, de aquí pueden sacar más copias de las cartas de las estructuras, pero aquí casi siempre quieren gastarse un ticket UR y un ticket de SR, porque es lo que conviene de cada una de las estructuras. Obviamente, como siempre, conviene más comprarte la estructura, porque si te ahorras esos tickets, y además, te vienen todas las demás cartas en caso de que alguna vez se lleguen a utilizar, así que únicamente el consejo es para los 100% Free to Play. Y con eso termino todos mis consejos generales, y bueno, les recuerdo que el ticket de la KCGT 2022 se caduca hasta noviembre, el último día de noviembre, así que todavía tienen mucho tiempo, y que un nuevo mundo tendrá que estar saliendo por ahí de septiembre. Entonces, para que lo tomen en cuenta, vale, vámonos a las recomendaciones para el ticket, y de un jalón ya están viendo tres de las mejores cartas que pueden obtener. Primero que nada, pongan cajas para que les quite todas las cartas que son de eventos, luego vamos a poner esto para abajo para ver las cartas más nuevas, y fecha de publicación, yo creo que está bien así, para que sí veamos las cartas más nuevas efectivamente. Entre más nuevas, más poderosas son normalmente. Vale, recomendación número uno, como siempre, Staples, y en este caso vamos a empezar por Trampas, pero creo que son mejores Staples las cartas de Trampa en esta situación. Primero, primer lugar, Corte de Karma, muy buena carta, creo que la mejor SR actualmente, ya que te puede desterrar un monstruo, incluso en la era Péndulo, pues eso es muy bueno. Luego nos pasamos a una carta un poco vieja, que es, ¿dónde está? ¿Dónde está? Traicionero. Agujero Trampa Traicionero, buena carta, te limpia dos monstruos, incluso pueden ser los tuyos si es que es necesario, por eso es que está limitada a dos. Ojo, recuerden que es la caja donde viene esta carta, ya está en promoción, así que si quieren pueden ir a gastar un poquito, ya que es una mini caja, entonces no van a gastar tanto, pero si quieren ahorrarse esas mil gemitas en promedio que van a estar gastando, pueden agarrarlo con Ticket en Sueño. Y de la misma manera también tenemos el... ¿dónde quedó? ¿dónde quedó? Super Apuro, Fuerza de Amigos, o Jamás. Buena carta para estar reviviendo, de las mejores que tenemos actualmente, pero igual está en una caja que ya viene con promoción, y creo que es de las mejorcitas cartas, déjenme poner como obtener. Bueno, no es de las mejorcitas cartas, más bien pensé que era la de Magnets, pero no. Aquí también viene el campo magnético, así que si quieren armar Magnets, pues mejor abrir esta caja. Igual, si quieren armarse Ritual Beast, también es mejor abrirse la caja. Pero sí, esta también es de las mejores. Va, nos vamos entonces a las cartas de magia. Como primer lugar voy a recomendar el Lighting Vortex, Vórtice Relámpago, porque actualmente ya las Harpies ya no se usan tanto. Entonces sé que ya muchos ya no van a considerar las Harpies por aquí, pero si alguien quiere armarse Harpies, pues obviamente mejor váyanse a su caja. Si no, esta carta es muy buena. Y de ahí en fuera ya es más como para arquetipos, ya que bueno, voy a recomendar Tenki, que es más genérico para Guerreros Bestias. Es un buscador, muy muy bueno, pero pues se restringe a Guerreros Bestias. Entonces por eso es que no es tan genérico. Y de ahí en fuera ya nada más puedo recomendar para los 100% Free to Play, cosas como fusiones, cosas como Neos Fusión o el Red Ice Fusion. De las mejorcitas cartas SRs que tenemos. De hecho yo las segundas copias que tengo es precisamente por los tickets de un sueño. Vale, y ahora sí nos pasamos a lo que son los monstruos. Creo que nada más puedo decir dos que sí son muy muy buenas. Primero, Pecado Malévolo. Ojo, la caja es decente. Bueno, vienen varios exces decentes. Pero el mejor de todos, el que siempre se usa, por si dices No, pues los demás no los voy a usar porque no puedo sacar rango 6. O este güey casi nunca se usa. Pues ok, ticket de un sueño, esta cosa. O también puede ser una segunda copia. Pasar una vez por estas, agarrar una copia de cada uno de ellos y después agarrar una segunda copia. No es tan importante, casi nadie usa una segunda copia de esto. Pero a veces es bueno tenerlo. Luego como segunda recomendación voy a poner el Zombiestain. Cada vez va habiendo más y más decks que pueden sacar rangos 8 de oscuridad. Bueno, que son decks de oscuridad más bien. Entonces, esa es una muy buena opción ya que es un negador y además un cuerpo muy grande. Y la caja donde viene, casi nunca quieres nada de ahí. Es la caja de los Gimmick Puppets. Algunos consideran el UR de los Gimmick Puppets también una carta importante. Pero la verdad es que es situacional. Depende de cada deck o de la situación en la que te encuentres si lo puedes sacar o no. Mientras que este es mejorcito. Y otro que podría recomendar es el Lobo de Diamantes. Igual uno de los mejores rangos 4. Pero igual en su caja vienen otros dos URs decentes. Así que ahí también considera... Y luego también puedo recomendar a... Pues a Dreyus. Casi siempre digo, cuando salgan los niveles 5. Estos dos podrían ser muy buenos. Pero en todo caso, si vas a pensar en estos dos. Pues mejor espérate hasta que realmente salgan esos monstruos de nivel 5. De todas maneras el ticket tiene tiempo. Vale. Y lo demás ya serían monstruos más de arquetipos. Aquí pueden aprovechar y ejemplos si quieren hacer el deck de los... No sé. El nuevo deck de estos bueyes. Los Odais. Pues pueden aprovechar y sacar algunas cuantas copias de los Donkey. Nada más que en la misma caja. Pues viene el deck de Dedez. Entonces también quieren armarse Dedez. Pues pueden aprovechar y sacar varias cositas a la vez. Igual para los que quieran armarse Dedez. En esta mini caja nada más está... Esta carta adquiere es a 3. Los demás nada más adquiere es a 1. Así que pues podrías sacar de una vez la tercera copia con esta. O igual pueden agarrar el contrato. La carta de magia. Y por último. Kagemusha para los P.K. Nada más. Y listo. De ahí en fuera yo creo que quedan opciones para Free to Play. Cosas así. Pero ya es más específico para cada quien. Como dije. Tomen las recomendaciones iniciales. Las principales. Para poder definir realmente. Por mi parte. Eso será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. No olviden dejarle like si les gustó. Y también no olviden compartirlo con sus amigos. Para que sepan en qué gastar sus tickets. Ya saben que para cualquier recomendación. Cualquier filtración. O cualquier noticia. Están en el lugar correcto. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Chau! 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 Gracias por ver el video.